En 2016, el mundo otaku presenció el nacimiento de un anime que revolucionó de forma más o menos considerable el género isekai. Este anime consiste en ver como un simpático bueno para nada moría una y mil veces por salvar a una chica a quien conoció en solo 5 minutos. La gracia de esto era ver como el bueno para nada maduraba con cada muerte que hacía, pues esto lo volvía un poco más astuto, un poco. Este anime contra todo pronóstico ganó adeptos y fama internacional, eventualmente le dieron algunas sobas estrenadas en cines y un crossover con otros animes del género. No fue sino hasta 2020 donde se iba a estrenar una segunda temporada luego de la finalización de una versión extendida de la primera temporada. Todo bien, todo correcto, hasta que un murciélago arruinó todo. La segunda temporada de este anime titulado Rishiro fue aplazada para finalmente dividirla en dos. El día de hoy les hablaré sobre el primer court de la segunda temporada de Rishiro. Sin más que acotar, comencemos. Este court comienza exactamente unos minutos después de lo visto al final de la primera temporada, específicamente aquella que tuvo minutos de más. Subaru Natsuki se entera que Ren fue eliminada de la realidad y que él no puede salvarla, pero ese es el menor de sus problemas. Poco a poco se verá envuelto en problemas que involucran el santuario cercano a la mansión de Roswald y el regreso de su primera asesina, Elsa. Subaru ahora deberá calcular sus movimientos, si es que quiere salvar Emilia y los habitantes de una aldea aledaña que alguna vez visitó. Lo bueno. Rishiro se caracteriza por usar una fórmula única. Ver a Subaru morir para eventualmente aprender de sus errores, algo relativamente novedoso. Aunque no es que sea algo desconocido en el anime o la cultura geek, pero la forma en como Rishiro lo retrata es única. Primero porque hablamos de un isekai. Segundo porque el protagonista no usa ese poder a voluntad, más bien reniega de sus poderes, dado a que usarlo conlleva mucho sacrificio y dolor. Tercero porque mal que bien, todas las muertes de Subaru nos revelan gran parte de la historia o guiños a lo que vendrá en futuros episodios. Eso hacía especial a Rishiro. Entonces, ¿qué podíamos esperar de esta segunda temporada? En un principio, nada. Pero eso usó el mangaka en sus novelas y los involucrados del anime para brindarnos una historia que empeora cada vez más. Pero no para nosotros, sino para Subaru. Pues él la tiene complicada, porque su mano derecha y la waifu del canal ya no está a su lado. Por ende, vuelve a ser el arrogante bueno para nada de los primeros episodios. Y esta temporada se encarga de cambiar eso en Subaru. Y de hacernos olvidar su versión light de isekai quartet. Se ve un cambio en él. Subaru descubre que a pesar de no tener a Rema a su lado y a pesar de saber que solo sirve por su don especial, esto no impedirá que siga sacrificándose por los demás. Claro, Emilia es incluida. Pero en esta temporada se empeñaron en mostrarnos a un Subaru un poco más altruista. De ahí que decidiera salvar a los aldeanos y a la misteriosa maid de la que sospecha mucho. Aquí se nos muestran nuevos personajes. Y al igual que la primera temporada, cada uno es un mundo. Y se desarrolla de dos formas. O con alguna de las muertes de Subaru, o sin alguna muerte de Subaru. Y como ya nos tienen acostumbrados en Riziro, este desarrollo desemboca en uno fijo donde protagonistas como Subaru o Garfield arreglan sus diferencias y salvan el día. Ups, ese fue un pequeño spoiler. Chao, ya la caguela. Me encantaría decir que los villanos tienen el mismo desarrollo y hasta cierto punto lo tienen. Pero esto se ve mermado por la pandemia. Pues cortaron la historia en la mejor parte y poco o nada sabremos de ellos hasta 2021. No puedo incluir a Garfield o Ryusumeier porque ya vimos un desarrollo en ellos. Faltó el remate pero puedo asegurarles que sus personalidades y demás ya fueron establecidas. Eso sí, puedo incluir a Satela y más o menos a Roswell. Digo más o menos porque él dependía del final de este arco para mostrarnos una faceta distinta a la ya vista en la primera temporada. Pero bueno, no diré nada de la animación, el apartado técnico y la música debido a que Riziro no nos decepciona en estos aspectos. Y no, no le daré mucho crédito al Gore ni le restaré créditos por no animar escenas de la novela. A estas alturas eso ya no debería ser un problema o un mérito en un anime que se nos presentó desde un principio como aventura oscura. Por si es que la generación de cristal ve esta crítica. Eso sí, esta segunda temporada es más impactante e interesante que la anterior. Cada episodio tiene algo que lo hace recordable y que sí o sí será un reto mental para Subaru. Prácticamente no hay un solo episodio en donde no se le exija al héroe de Rem. Y para culminar esta parte mencionaré que un punto a favor del anime es la reducción de momentos cómicos. En la primera temporada sí o sí veíamos chistes, algunos puntuales y otros no. Pero en esta temporada fueron reducidos a simples esbozos cómicos. Lo malo. Es poco lo malo que le vi a esta segunda temporada. Y sí, ya sé que me criticarán por esto. Pero lo cierto es que se repiten los buenos elementos de la primera temporada. Y estos pudieron dar lo mejor de sí si es que la pandemia no hubiese dividido el anime. Y de ahí el primer punto negativo. La decisión de haber dividido el anime le pasa factura a una historia que nunca fue hecha para esto. Sé que fue por decisión mayor. Pero lo cierto es que esto impidió que veamos un desarrollo en personajes como Roswell o Elsa. Se le restó impacto a la aparición de las brujitas y se le restó cierta profundidad al episodio final del anime. Y nos deja con una sensación agridulce. Pero en comparación a los animes que dividieron su temporada en dos. Debo decir que el primer cur de esta temporada es imponente y poco olvidable. Ojalá y continúe así en el segundo cur. Lo otro malo es, y seguirá siendo, Emilia. Miren, sé que le hicieron una ova donde más o menos nos explicaron su forma de ser. Lo sé porque le hice un video que espero puedan ver después de este. Pero ni así consiguen que en esta temporada empaticemos con ella. Primero porque no nos demostraron qué fue lo que vio en las pruebas de Chitna. Aparentemente creen que con lo visto en la ova es suficiente. Segundo porque a diferencia de Rem, no hubo nada en la primera temporada que nos haga empatizar con ella de la misma forma que vimos en Rem. Lo que la hace un personaje detestable y desaprovechada. Al menos honesta al decir que sin Subaru no era nada. Y que amaba estar con él en esa realidad donde Subaru se hizo queso. Y no lo digo porque sea Team Rem, estoy siendo lo más imparcial posible con ella. Pueden decirme que ella tiene tres edades y que es la consentida del mangaka y la supuesta heroína principal para el director de animación. Pero lo cierto es que nada de eso importa si no hay algo que se haya visto en el anime, novela o manga para conectar con ella. Y que explique su actitud seria durante casi toda la primera temporada. O sus buenas y fallidas intenciones en la segunda temporada. Y la cosa no será favorable para ella en el segundo cur. De ahí a que le digan Emilia la inútil. Tampoco sirve el hecho de que la confundan con Satella debido a que ella no salió en la primera temporada. Y esto apenas si se profundizaba allí. Lo único que hizo es que Subaru pierda dignidad por voluntad propia. En síntesis, el primer cur repite con éxito la fórmula de sus predecesoras. Los nuevos personajes le aportan muchas cosas a esta historia. Y los aspectos negativos se dividen en aquellos que se hicieron por fuerza mayor. Y aquellos que por alguna razón no se molestaron en disimularlo. Esto le da a Riziro una calificación de 7. Una puntuación mayor a la que le daría a la primera temporada. Pero hey, este ya es un avance para Subaru y sus amigos. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Les pediría que vean mi crítica a la primera temporada del anime. ¡Si tuviera una! Pero solo les diré que está en proceso. En mi defensa, la pandemia arruinó mis planes de una u otra forma. Pero los arruinó. Y no tienen derecho a quejarse. Primero porque ya hice dos videos que promocioné antes y durante la emisión del primer cur. Pero por alguna razón mágica, nadie los vio. Pero mejor tarde que nunca. Los encontrarán en la descripción del video o en el botón de la parte superior derecha. Les recomiendo verlos porque tienen información clave sobre lo que veremos en el próximo cur. Y sí, sí haré una crítica a la primera temporada. Pero lo haré usando a la versión extendida debido a que es prácticamente la misma pero con más relleno. Y no se preocupen por el doblaje. Ya me vi unos capítulos pero mejor esperen a que salga el video. Sin más que decir, no olviden suscribirse al canal, likear el video y compartirlo. Recuerden visitarme en las redes sociales para más contenido. Y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima.